No puedes competir contra mí. Mira, mira, se me va a ir media tita por abajo. Me voy a mandar a tomar por culo al heal. ¡Adiós! Disuasión, 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 vamos, vámonos. De milagro, fingir muerte. ¡Ha colado! ¡Ha colado! ¡Ole! ¡La han cogido! ¡La han cogido el otro Warrior! ¡Calla que yo sigo vivo con un fingir muerte! ¡Vamos! 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 ¡No puedes competir contra mí! Mira, mira, se me va a ir media tita por abajo. Bueno, a ti media por delante. Pero, ¡comparame el culo! Tú tienes una lanza ahí y tú un rifle. ¡Esperate! ¡Y tú un arco! ¡Y tú vas enseñándote! ¡Eso se ha quitado muy rápido! ¡Eso! ¡Mira, mira, mira, mira! Esa es la que más culo enseña Eso si es verdad Pero por último es un tanga Loren Claro No vale No es un tanga, no está metido por la raja Bueno pues es una braga Que envidia me tienes Ya se ha abierto el cajón de mierda Joder no tengo... No, no tiene Ni caca Ni yo, ni yo la tengo Que mal Que mal Que mal Que mal Que mal Anirias ir a por el Lend Rage Sin que haya nadie que lo coja Creemos que no hay nadie volando Y que bueno, hasta que no me están pegando Y que sigue allí Deduzco que puedo cogerlo Es verdad, deduce Si No Joder Puta vaya Y ahí tenemos a un Feral que intenta huir ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Puro menos? Vale Pero si has llegado cuando estás muerto A ver mira, ahí hay otro Feral Vamos a darle una gana Ah si? Pues venga A ver quién gana en poner Me han puesto un toque de karma Y yo le he puesto toque de karma Al que me ha puesto el toque de karma Tocque carnífago Vamos A ver quién me... Venga Eh, ya se te ha gastado, ¿no? Hijo No Están aquí, Guardian Es lo mismo Vale, sí, además ha ido Noo en Tomagisáción Estoyfully persuasado cosas Porestas... Yo debería poner aquí el mapa... Ya, 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 ya... Vale... Pupa, Pupa ¿Qué pasa? Que me cures, usa tu poder Yo solo me cubro a mi mismo Fíjate en esta sobre Porque solo lo quieres pa ti Voy a meter en trampa al Puto Lock este Joder con el Lock Que hostia me ha pegado Nos ha comido la trampa? Hijo de puta, ¿no? Lo he pegado ¿Por qué? Espérate que te lo estoy retrasando No, ahora sí, ahora sí Es que justo cuando me ha hecho la carga He sido todo pro y le he metido todo por culo Le he metido la parálisis, ¿sabes? Ahí a lo pro Cuidado, loca Que te están dando el tol... Bebes Nos has tuneado todos, venga ¡Corre! ¿Sabéis una cosa? Es un sub ¿Qué dices? Es un sub El que nos ha matado Creo que es el Warrior o el Mago No, el que te ha matado Pues si son iris Pues me han puesto un mensaje diciendo Ups, te he matado, sorry Pues se habrá equivocado Por Battletag Por Battletag Bueno, entonces mira a ver quién ha sido Este sí que me ha estado violando a mí Puto Mago, a ver, date quieto, coño Ese, ese Ese es Pues saca un toque Y no son iris Mira, mira, mira como te mueres con la pegata ¿Pero quién es? Y se murió Vamos a por él Voy, voy, voy Espera, que no lo puedo mirar ahora ¡Que no puedo! El Warrior ¡Que Warrior! ¡Hay dos Warriors! Si me has dicho un mago No, digo que hay un Warrior que me está petando De verdad, eh Mal oído, tenéis A ver, vamos a hacer lo que se supone que hay que hacer en una VG Que es ganar Y hay una bandera Que está en una bandera y otra en la otra Pues vamos a por la nuestra Vale, es Triptar Si, con el que me estoy pegando El mago arcano ¡Maldito seas! Y luego hasta esta que le vamos a la manda Manu, te estoy pidiendo dar puntitazos al aire No, pues no es al aire, es a Triptar Lo único es que ha venido su amigo en Lock Y adiós, bandera ¿Por qué todos me quieren a mí? Puto Warrior ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Lo iba a decir yo! ¡Tú no te vas! ¡Eh! ¡Maguay! ¡Vale! Bien, 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 bien ¿Y cómo vamos de banderas? ¿Le hemos devuelto? ¿O somos un normales? Vale, somos un normales No la han vuelto a quitar A ver, llevamos la flaja y va por el río ¡Vamos, Lorena! ¡Vamos, Lorena! ¡Que tú puedes! ¡Venga, dale, coño! A ver, lleva con mucha gente y va a Filo Tormenta Muy motivado ¡Adiós! ¡Hame, Kameha! ¡Venga, toma, p***! ¡Venga, toma, p***! ¡Venga, como te curo ahí! ¡Venga, te curo! ¡Venga, que te quedas! Vale, lleva un Geal Y no sé dónde está, vale ¡Está en la otra p*** orilla del río! Sí, estoy aquí contigo Voy a mandarla a tomar por culo al Geal ¡Hala! ¡Adiós! El estuneado se la quito, quitada Vamos a mover con la mierda, eh ¡Que alguien me cure, por Dios bendito! Vale, por todos los arcanos ¡Eso, eso! ¡Al arcano! ¡Kame, Kameha! ¡Que alguien me cure! ¡Que no se puede! ¿Tienes puesta la PED? ¡Hombre, yo sí puedo! Vale, ya la veo fuera ya Para que no sea con el mío ¡Ya te juro! ¡Eh! ¡Que pase! ¡Que pase de aquí! ¡Primero al Geal este! ¡A saco! Estuneo Atatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat ¡Morir! 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 Y el Celta me ha muerto por ahí. ¡Tú mueres! ¡Muy bien! ¡Arcano! 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 ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Cupita! ¡Venga! ¡Corre niña! ¡Corre! ¡Te juro! ¡Te juro! ¡Es verdad que tú puedes hacer de eso! ¡Ugh! ¿Por qué tendrías que he hecho que me cure? ¡Cuidado con los guarro! ¡Cuidado con los guarro! ¡Cuidado con los guarro! ¡Cuidado con los guarro! ¡Vale! ¡Me tienen! ¡Me tienen! ¡Me tienen! ¡Me tienen! ¡Disuación! ¡Me voy! ¡Te juro! ¡Una polla! ¿Que te dirás que me voy a fiar de ti? ¡Aaah! ¡Por supuesto! ¡Mira como se ha cogado sobrevivir a tu hermana! ¡Ayudita! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Y adiós! Y ahora te doy por cuyo a ti ¡Y fuera el guarro! ¡No! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Se muere! ¡Y muerto! ¡Mira! ¡Mira! ¡No te fiar de mí! ¡Que se te mueren la gente! ¡Manu! ¡Si no soy real! ¡Ya! ¡Pero se te mueren igual! ¡Manu coño! ¡Que yo no soy real! ¡Que se te mueven Lorena! ¡Que me cures! ¡Oye! ¡Que no te puedo curar más! ¡Que a mí se me gasta la energía! ¡Cortame! ¡Cúrame! ¡Cúrame por favor! ¡Que bueno! ¡Que culito! ¡Tienes! ¡Estoy a un B! ¡Claro! ¡Con GG al DPS, Pit! ¡Shh! ¡Que no te fes esa que te cure entera! ¡Eh! ¡Jajajaja! ¿Cómo vamos con DPS? ¿Por qué no voy primero? ¿Quién va primero? ¡Oh! ¡Voy yo! ¿Yo dónde voy? ¡Eh! ¿En DPS? ¡Eh! ¡No! ¡Perdona! ¡Mírame en curación! ¡Yo voy la tercera! ¡Pero si has curado más de lo que has pegado! ¡Hijo de puta! ¡Normal! ¡Mira en tu vida! ¡Estoy manteniendo vivo! ¡Si soy el alma del equipo! ¡Ayudita! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ayudita! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Te juro! ¡Te juro! ¡Que te están matando Hipotenusa! ¡No! ¡Hipotenusa! ¡No! ¡Ha muerto! ¡Venga la hipotálamo! ¡Levántate mi campeón! ¡Ah chulado! ¡Mi señor! ¡Toma Arcano! ¡Adiós! ¡Mira oscuritas! ¡Toma las... ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Me han zap... ¡Me han aporreado y todo eh! ¡Para que no cure! ¡Es que soy un tanto peligro! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que vaya el barrio! ¡Que vaya el barrio! ¡Que vaya el barrio! ¡Ahí vinculante ahí! ¡Y te mando a Parla! ¡Mierda! ¡No ha sido muy efectivo! ¡No puedo curar ahora mismo! ¡Me estoy curando a mi! ¡Disuasión! 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 ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡De milagro! ¡Firgir Muerte! ¡Ha colado! ¡Ha colado! ¡Ole! ¡La han cogido! ¡La han cogido el otro Warrior! ¡Calla que yo sigo vivo con un Firgir Muerte! ¡Manu! ¡Me cago en Dios! ¡Aaah! ¡Me estoy curando a mi también! ¡Que yo no puedo a todos! ¡Y ahora me estaban golpeando por WhatsApp! ¡Me asuda tu WhatsApp! ¡Venga! ¡Que estoy moribundo! ¡Socorro! ¡Que estoy joven pero no tanto! ¡Te juro! ¡Aaah! ¡Venga! ¡Mira, mira como sobrevives! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Iros a tomar por culo! ¡Adiós, Warro! ¡Ahí está! ¡Ah, mierda! ¡Ha chantado, eh! ¡Oh! ¡Yo estoy esperanzado de que mi trampa lo hubiese hecho ese pedazo de salto! ¡Joder! ¿Que estoy entero? ¿Pedazo de Geal llevo? ¡Joder! ¡Anda que no soy bueno yo ni nada! ¡Pero vamos! ¡Que si me meto en Geal te pego, eh! ¡Que soy del revés! ¡Eh, eh! ¡A ver otra vez! ¡Son mis amigos! ¡Esta mierda! ¡Esta mierda está muy buena! ¡No me juzguéis por ser hunter, eh! ¡Como yo soy hunter! ¡Pesado! Yo los odio mucho, y los seguiré odiando, y después de que veis este marcador de esta VG, más... Pero es que me estoy subiendo una clase de cara, y es que tanto de preparo iba a pasar. No, no puedo curar, ocupado. Es que yo voy a ir dando saltitos, humillantes, y voy matando, y ahora te quiero a tomar por el culo. Pues te cojo la trampa... Javi descubriendo el mundo de los Hunters, ¿sabes? Si, es que está muy over, tío. No está tan over. ¿Que no está tan over? Díselo a mi marcado. No, que los malos sois peores. Que dice, nuña. ¿Y muerto? Venga, otro. Y otro, venga. ¿Dónde estás? Ahí está. Y te puedo seguir dando el culo. Aunque seas mujer. Mira, que está con chumpeta. Así no se me muere. Mira, y por ahí va uno de las Flags. Te sigo protegiéndome de ahora, man. Pues toma. Y no está muerto porque tienes el talento. Pero vamos. Y ahora me viene un Warrior y hago así. Y viene. ¡Déjame que estoy disfrutándolo! ¿Y te mató en el agua? ¿Pero dónde estás? ¡Para la piqueta pregunta! ¡En el agua! ¿En qué agua? ¡Es el único agua que hay en todo el puto juego! ¡En el agua que joda! ¡Te curo! A ver, que tira esto. Oh, no. No me ha salido. Venga, mejor. ¿Qué agua del puto monje? Le he dejado ahí, vamos. Destuneo. Fuera, monje. ¡Uh! Un 11-1. ¡Un 11-1 que me he clavado! ¡Con 8 millones y medio! ¡Tengo que soy segundo en sanación! ¡Soy segundo en sanación! ¡Soy segundo en sanación! A ver, mirame el daño. Y luego, por otro lado, la sanación de Manu, que es TPS. Esto es absurdo. Alba ahí. Bueno, espérate, que yo me curo a 2 millones y medio. Y yo, y yo. Ay, como el que no ha quitado la cosa. Y ya. Eh, te parece que también se ha clasgado un 9-4. Cuidado. ¿Ha quedado Manu mejor que yo? Y las 4. Y las 4 por culpa de Manu. Madre mía. Oye, bastante encho. ¿Qué ha quedado? Qué cebada. Manu, el Juntos está muy over. Confirmado. Confirmadísimo. Solo. Nos vamos a hacer un final. ¡Gracias!